¡Muy buenas noches amigos de Otra Parte! Hoy es un día muy especial porque tenemos con nosotros para volver a estas transmisiones de literatura, de poesía en Otra Parte, a través de nuestro canal de YouTube. Tendremos con nosotros, como les decía, a unos grandes amigos que son la colección Alfabeto del Mundo. Hoy estaremos presentando un segundo título ya publicado en la colección Magias Carciales, que es la colección de narrativa de esta hermosa biblioteca digital que ya nos ha entregado tantos momentos gratos a los lectores de Hispanoamérica. Alfabeto del Mundo, de Ediciones de la Línea Imaginaria de Ecuador y la Castalia de Venezuela, ha publicado hasta la fecha 32 títulos de Poetas de 14 Países, libros que, por supuesto, podemos descargar de manera gratuita desde las páginas web de ambas editoriales. Doy una muy cordial bienvenida también a todas las personas que siguen esta transmisión y, por supuesto, a nuestros invitados. Orlando Pérez, el autor de la novela que vamos a presentar hoy, La Flama del Alma, y, pues, a nuestros queridos amigos, a Leida Quevedo, editora de La Línea Imaginaria, y José Gregorio Vázquez, editor de La Castalia. A mí me gustaría empezar esta velada que promete ser muy, muy bella, como todas las que nos ha regalado Alfabeto del Mundo, agradeciéndoles que sigan eligiendo a otra parte para mostrar a la comunidad lectora de Hispanoamérica estos esfuerzos editoriales, este trabajo tan atento, tan riguroso, que han venido haciendo desde Ediciones de la Línea Imaginaria y desde La Castalia. Darles una muy cordial bienvenida, muy amorosa bienvenida a Leida, a Orlando, a José Gregorio, y a todos los amigos de Alfabeto del Mundo. Y también, por supuesto, abrazarles, porque están en este momento con una situación ambiental muy difícil en Quito, y, bueno, es un abrazo desde aquí, desde Colombia, para ustedes. A Leida, José Gregorio, antes de darles a ustedes la palabra para que nos presenten a Orlando Pérez, nuestro autor de hoy, quisiera leer una reseña de Orlando. Orlando nace en Quito en 1963, es periodista, narrador y poeta. Fue director de El Telégrafo y ha sido colaborador de otros destacados diarios ecuatorianos, así como de la revista mexicana Proceso. En el diario Hoy, dirigió la sección dominical Libros, en la cual reseñó más de 500 obras, y en la Academia Nacional Radio Sonorama, condujo el programa El Blog de la Radio. Participó como secretario de Comunicación de la Asamblea Nacional Constituyente, 2007-2008. Fue viceministro de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, y, en tres ocasiones, ha sido merecedor del Premio Nacional de Periodismo. Ha publicado, entre otros libros, Cuba, Los Años Duros, en coautoría Colomero Campa, en el año 1997, La Celebración de la Libertad, Entre Vistas, 2001, Wikileaks, En la Mitad del Mundo, 2013, La Ceniza del Adiós, esta es una novela del año 2013, El Caso Chevron, La Verdad no Contamine, y es coautor aquí, en el año 2015, y esta novela que hoy estamos presentando, La Flama del Algo, 2022. Actualmente dirige los programas en clave política y en clave mediática de la Academia Internacional de Noticias TeleSUR. Entonces, querida Leila, querido Orlando, muy bienvenidos, gracias de nuevo por hacer parte de estas noches de literatura, de poesía, desde la Casa Museo, Otra Parte. Muchísimas gracias. Gracias, querida Lucía, buenas noches con todos los que nos escuchan, los que se han conectado, y un abrazo virtual a los que se van a conectar luego a ver esta transmisión en diferido, como siempre nos ha pasado a lo largo del año anterior, durante el primer año de trabajo de Alfabeto del Mundo, este catálogo digital, esta biblioteca digital, que como bien decías, con mucha pasión, profesionalismo y entrega, llegó a 32 libros de poesía. Y ahora, este 2022, tenemos el placer de abrir el trabajo literario con un libro estupendo que nosotros considerábamos fundamental para inaugurar la colección de narrativa Magias Parciales. Se trata de La Flama del Alma, del escritor y periodista ecuatoriano Orlando Pérez, quien es parte ya de esta familia de Alfabeto del Mundo. Estamos doblemente contentos, los editores, José Gregorio Vázquez, desde Mérida, Edwin Madrid y yo, desde Quito, Ecuador, porque además es nuestro primer libro en papel. Es decir, quisimos dar este salto nuevamente, regresar a poder hacer esta experiencia de acercar a los lectores de fuera de las fronteras de Ecuador, desde el modo digital, gratuito, para la descarga, pero para los que están en Quito, en Ecuador, volver a tener esta edición impresa que Orlando tenía muchas ganas de entregarles a sus lectores y a sus seguidores. Entonces, quiero agradecerles muchísimo a todo el equipo de Otra Parte, porque son nuestros aliados estratégicos en este segundo año del catálogo digital Alfabeto del Mundo. Y además, agradecer también a todos los amigos que nos han ayudado a difundir esto desde los distintos portales y redes sociales. Agradecerte mucho, Lucía, a ti, a Gustavo, y quiero darle la palabra a mi colega José Gregorio Vázquez, desde Mérida, para que vayamos entrando en calor y vayamos entrando hacia el centro de la flama del alma y vayamos entrando en diálogo con nuestro autor, con Orlando Pérez. Adelante, José Gregorio. Creo que se nos desconectó, José Gregorio. Sí, al parecer, José Gregorio no está aquí en la transmisión, entonces... Se nos salió un poquito de la transmisión. ¿Qué pasó? Bueno, mientras José Gregorio se incorpora, me gustaría mostrarles primero el libro impreso. Decirles que ya está, además, disponible para la descarga gratuita sin costo desde las páginas web habituales que ustedes conocen ya y los que no conocen. Por favor, los invitamos a descargar desde edicionesdelalinaimaginaria.com y desde lacastalia.com.b de Venezuela. La flama del alma ya está lista para que ustedes puedan descargársela y puedan entrar en esta aventura que nos propone Orlando a partir de un deslumbrante personaje femenino que los va a llevar por una serie de estados del alma, una serie de laberintos, una serie de paisajes. Vamos a ir conversando justamente eso con Orlando a lo largo de esta transmisión. Pero me gustaría, primeramente, darle la bienvenida. Me gustaría que nos cuente cómo ha sido su experiencia de publicar un libro en digital. Creo que es la primera vez que Orlando lo hace. No es su primera novela publicada y, como ustedes escucharon al inicio de la transmisión, a Orlando lo precede una larga y fructífera, así como pulcra trayectoria, como periodista, como lector, como escritor. Entonces, te damos la muy cordial bienvenida, Orlando. Estamos muy contentos de que seas parte de la familia de Alfabeto del Mundo con este trabajo que valoramos muchísimo y que invitamos a los lectores a descargar desde esta noche. Bienvenido. Gracias, Aleida. Gracias a todos ustedes. Y, sobre todo, un agradecimiento especial a ti, Aleida, Edwin, José Gregorio, por supuesto, porque en ustedes estuvo el estímulo y, sobre todo, estuvo el ánimo para publicar esto, que yo, la verdad, no me había propuesto en principio hacerlo, sino con un tiempo posterior. Así que, cuando Aleida lo leyó, se entusiasmó y ya dije, pues, ya está, ya está hecho. Así que, me encantó eso. Y, por supuesto, que la literatura tiene sus encantos, tiene sus milagros, tiene sus secretos, tiene sus vericuetos, a veces laberintos que no se sabe por dónde van a salir. Y esta novela fue así. Tú sabes, Aleida, José Gregorio, que incluso en ese proceso creativo surge, se cruzan cosas, se cruzan poemas, se cruzan imágenes, paisajes, pinturas, conversaciones, escucho mucho en la calle a la gente y, obviamente, se va alimentando, se va alimentando uno de lo que está pensando. Y yo, para comentarles a la mayoría de las personas que nos acompañan y que nos seguirán acompañando, ya se conectó José Gregorio por ahí. Sí, qué bueno, ya lo vimos ahí. Se va a hacer la primera parte, solamente para decirles que esto fue un proceso bastante mágico porque yo, en un momento de mi vida, atravesar por una circunstancia muy difícil y me dediqué a leer poesía y poesía femenina, mucha poesía femenina, lo he contado. Sobre todo, me leí toda la obra de Gabriela Mistral. No tenía la intención, sino que una noche, un día, no me acuerdo ya, agarré ese libro, esa poesía completa y no paré. Y, obviamente, después vinieron otras más, Alejandra Pizarnix, Silvia Plath, otras que ya no me acuerdo. Y poco a poco, al mismo tiempo, paralelamente iba a construir un poema un poco narrativo, largo, que tenía más de 16 páginas en su momento. Después, obviamente, hubo un viaje a Budapest y ahí surgió una cosa también absolutamente mágica que pudo haberse convertido en otra novela y era ver a dos personajes, hombre y mujer, que salían de un edificio más o menos de estilo soviético y se me vino todo el conjunto de imágenes que se han creado, incluso en cierta iconografía estética sobre lo que ha sido la época soviética del arte y de la pintura. Y, obviamente, sentía que ahí había dos personajes que los seguí un poquito, una media cuadra, los vi y dije, aquí hay una historia. Y, por supuesto, después también estaba el personaje Laura, que es un personaje que lo fui construyendo a partir de distintas emociones, de distintos estímulos y de algunas sensaciones que también me daba por una cosa que ya con esto quiero cerrar, tiene que ver con lo andino, que es una de las cosas que a mí me ha preocupado bastante. Y yo decía, ¿cómo hago para que todo esto que estoy construyendo, que estoy pensando, que estoy escribiendo, se escenifique, se proyecte y ocurra en un paisaje andino, en un ambiente andino? Porque sí estoy convencido que por haber vivido, por ejemplo, en Cuba, haber pasado por México, por haber estado en Guayaquil, en Quito mucho tiempo, no se sentía y siempre he estado pendiente de eso, de que las relaciones, las pasiones, las emociones, a veces son más intensas de un lado que otro y hay unas que se expresan mejor en unas circunstancias geográficas que otras. Y eso me pasó con esta novela, entonces se fue construyendo a partir de aquello y obviamente ya el propósito, ya cuando uno se sienta responsablemente a plantearse el proyecto, dije, tiene que ocurrir en un paisaje andino, tiene que ocurrir en una hacienda andina, en algo que podría ser machachi, algo por el estilo, y por supuesto salió poco a poco ya, digamos, el aroma, la flama, el alma que estaba circundando alrededor de eso y bueno, ahí está la flama del alma con un personaje que además fue construido con cierto dolor a ratos, con una intensidad, con un desentrañamiento particular sobre lo que significa escribir sobre personajes femeninos cuando hay todo un mundo alrededor de lo femenino ahora. Hay debate alrededor de que por qué los hombres tenemos que crear personajes femeninos y bueno, ya todo eso estaba de por medio, así que se fue ocurriendo. Al principio fue una novela un poquito más larga de la que está ahora, es decir, unas 160, 180 páginas de acuerdo al formato y después fue obviamente la tarea que a mí me encanta, la de corregir, corregir, corregir y no más parar de corregir hasta que ya uno siente que ya, que ya pulió bien la piedrita, lo que sea y ya tiene que salir. Así que eso fue el proceso y te digo que si no hubiese sido también por un detalle interesante, yo le diría a leer a cuatro mujeres con distintas posturas, vivencias de edades y cuando las cuatro se sintieron identificadas con el personaje dije ya está hecha la novela. Sí, sin duda porque lo que bien señalas ahí, creo que las dos cuerdas más importantes de la novela, sin duda, de la trama que construyes, mucho tiene que ver el tema del paisaje, la neblina, el páramo, esto que es tan difícil de captar y que lo vuelves una atmósfera que te va enredando y que te rescata una serie de sensaciones, de emociones súper interesantes. Esto me gusta muchísimo. Y la otra parte es esta cuerda centrada en la construcción de un personaje femenino. Sin duda es una novela altamente poética que además está tejida con estos fragmentos de poemas o poemas largos o pequeños relatos. Tiene mucho de testimonial. Nosotros hemos apostado también a esta novela porque sin duda creemos que este género que ya no es solamente una novela única, sino que no importan las fronteras, que va mutando, que va mezclándose, contaminándose con poesía, con relato, es realmente el temperamento de una escritura firme, de una escritura consistente. Y eso es justamente lo que nos apasiona de este trabajo tuyo dentro de la colección. Así es que, bueno, vamos ahora a comentarlo también con mi colega, el editor José Gregorio Vázquez, que está ya conectado desde Mérida y quien ha tenido también el enorme trabajo de diseñar y de encontrar este tono exacto en el libro que está muy bello, tanto en lo digital como en el papel. Veía que una querida amiga nuestra de la familia Alfabeto del Mundo, de los lectores, además amiga de muchos años de Edwin Madrid y de Orlando Pérez, Toa Quirola, la queridísima Toa, nos decía, no hay nada como el papel, me encanta. Y creo que esta es una ventana muy hermosa de Alfabeto del Mundo, de regresar a esta posibilidad también de sentir el placer del libro impreso, ¿no? Es decir, también ojalá esta sea una buena señal de que los tiempos van a estar un poquito mejor, al menos para las artes que siempre son nuestra tabla de salvación. José Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias, saludos, querido Orlando. Saludos a Leida, muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues yo estuve un contratiempo con el internet, siempre es una enorme dificultad porque a veces quedo dependiendo exclusivamente de que funcione y pues perdí un poco el hilo del diálogo inicial. Traía unas palabras de gratitud y lo que voy a hacer es pues asomarlas, las palabras de gratitud no vienen sino para decirle al museo de otra parte nuevamente, muchas gracias por esta valiosísima oportunidad. En esta ocasión estamos presentando una novela muy singular de Orlando. Yo conozco a Orlando prácticamente de vista solamente por ser un nacido televidente y pues agradezco profundamente esta laboriosa tarea que significa presentar un libro en una ocasión tan especial como esta. Ya cuando la novela está en papel, bellísimamente editada, muy significativo para nosotros en este lanzamiento de magias parciales nuevamente y que sea un escritor ecuatoriano para nosotros también es enormemente grato. Yo quisiera solamente destacar un poco de mis palabras, algunos comentarios que había hecho por escrito para que no se me pasen por alto y que había escrito muy especialmente para Orlando y para esta ocasión. Esta novela de Orlando para mí esto ha prefigurado una enorme cercanía a eso que decía nuestra querida Leida, mundo poético, un mundo poético fascinante que está mostrado, que se vislumbra en cada página, un mundo poético que no hace sino contar la realidad, pues la poesía no tiene sino esa gran virtud, contar la realidad, decir lo que somos, decir lo que padecemos, decir lo que tenemos. Es un viaje en el tiempo. Esta novela es un viaje por el espacio, por el lenguaje que el autor ha reunido en esta nueva obra de su mundo artístico, en especial el cuidado que ha dejado el autor en las páginas con su distinguida forma de narrar para mí ha sido singular y de saber contar los pormenores de cada historia aquí lograda en página tras página. Este es el viaje que hoy queremos invitarlos a todos de muchas maneras a que recorran, pues buscaremos en estas páginas la ilusión de una vida que ha encontrado decirse desde su dolor la historia marcada por su aparente derrota, ¿no? Quizás es una historia del porvenir lleno de desventura, me pregunto, o el secreto que va de lo más doloroso a la fina transparencia de una nueva posibilidad que destella un horizonte provisorio. Todo está lleno de dudas, de esas realidades que viajan en la cotidiana llanura de los días más oscuros, por llamarlos de alguna manera, hasta esos otros que sin duda alguna desdibujan las horas del tiempo ya olvidado. Y me pregunto, y me vuelvo a preguntar, ¿es una historia de un porvenir, de un porvenir que está marcado por la desventura? Esa y muchas otras interrogantes son las que se adentran en este mundo que es la flama del alma. Debemos celebrar que la novela tiene desde hoy una edición impresa, como lo había mencionado, para el público más cercano del Ecuador y una digital para ese otro público que no podrá adquirir la novela impresa por encontrarse distante del Ecuador. Pero hago una salvedad. Cuando aprecien la edición impresa, van a querer tenerla entre sus manos, sin duda alguna. Ya que con sumo gusto lo menciono, la apuesta de la impresión de esta novela ha traído consigo el cuidado meticuloso de nuestro querido Edwin Madrid, quien ha supervisado cautelosamente esta primera edición conjunta para que ella sea una apuesta total, siempre digna de una impresión. Estamos asistiendo así a una verdadera celebración y que hoy nos hace sentir una enorme gratitud. No siempre tenemos un libro de esta envergadura ni a un autor tan reconocido desde estos otros lugares que también son suyos. Para finalizar, solamente mencionarles que estamos frente a una novela donde se suceden con audacia y enorme cuidado narrativo una serie de historias alrededor de un personaje central. Tiene una cierta magia que ha sido creada desde la sencillez, nos hace ir por ese viaje de la vida de una mujer bajo la impronta de haber cruzado su destino bajo esa llama que es flama permanente de su porvenir. Laura, la loba, también llamada así por el narrador, ha emprendido un largo y doloroso viaje por el recuerdo. Va persiguiendo cual interminable promesa su destino, su triste y doloroso destino de muchos días saciagos, pero también va encontrando eso otro que la ayuda a dibujar de nuevo un tiempo por venir. Termina siendo el viaje por esos rincones que la vida de los otros dibuja y desdibuja con cierta malicia y que le permiten a ella y a quienes están a su alrededor avivar esa historia dura, intensa, a veces reseca, lacerante, siempre sincera, sin lugar a dudas e entrañable. Esa es la historia que le ha tocado llevar a cuestas a este personaje. Esta es la historia que nos ha tocado reconocer en estas páginas porque se trata de una historia de piel, de agonía, de sudor, de pasión y de pena. ¿Qué es la literatura sino todos estos dones? Quizás unos más hirientes que otros, los que nos permiten vernos cual espejo en estas historias, pues la literatura de Orlando nos ha permitido emprender así ese íntimo recorrido a fuerza de sentencias casi secretas o a fuerza de palabras lentas y sofocantes, ese viaje de pasión y de piel en constante despojo, en constante agonía y de arduos sacrificios. Mi enorme alegría por esta posibilidad de una obra desde el Ecuador que ha significado para nosotros una enorme tradición, no solo poética sino narrativa. Hoy volcamos los ojos al estilo, a la magia y a la sutileza con la que Orlando Pérez ha edificado esta historia. Hoy queremos decir desde la colección Magias Parciales, bajo ediciones de la línea imaginaria y la castalia, que es posible seguir trabajando por hacer espacios para la literatura, espacios para el diálogo, espacios para estos tiempos de días rotos que también tienen su esperado amanecer. Con Alfabeto del Mundo lo saben, que ya lleva un horizonte de voces que nos permite vincularnos con tradiciones poéticas de toda Latinoamérica e incluso de otros lugares tan emblemáticos para la poesía como Francia y España, dimos inicio a un diálogo editorial que nos ha dado enormes ofrendas y nos ha legado un selecto mundo de voces para la poesía contemporánea. Voces que serán siempre entrañables. Con magias parciales y este vínculo editorial conjunto, seguimos creando espacios para el diálogo literario. Hoy nos corresponde esta novela que, como dice nuestra querida Leida, ha sido una obra de impulsos donde Orlando Pérez ha construido un deslumbrante personaje femenino capaz de encender todos los fósforos hasta calcinar el cuerpo violento y volver a nacer solo con el alma florecida, como la flama que arde y desprende su luz irrepetible anulando el dolor. Esta novela de arquitectura fresca y fluida amalgama cartas y versos, prosa limpia y la sal de la palabra. Creo que con estas palabras de cierre, de mi pequeña intervención, no hago sino celebrar, querido Orlando y querida Leida, esta flama que también arranca para nosotros en un diálogo editorial conjunto entre Ecuador y Venezuela, dos países que se encuentran constantemente, que tienen un pasado extraordinariamente de vínculos, que tiene el deseo enorme de seguir diciéndonos a través de las colecciones que estamos afianzando y que seguimos trabajando, que lo que nos interesa es el mundo de la poesía, el mundo de la literatura, el mundo de los diálogos verdaderos, el desentrañar a través de la literatura y de la poesía estos vínculos otros, que no son sino las grandes tramas de la vida, de los grandes temas humanos. Yo celebro porque hoy comenzamos nuevamente una nueva posibilidad que se abre con este maravilloso libro y que hoy va a estar para ustedes en esta bella edición ya impresa y que Orlando hoy tiene entre sus manos mostrándonos para todos. Qué chévere escucharte. Me ha emocionado muchísimo, José Gregorio, que hayas podido hacer este recorrido, que te hayas podido conectar y como bien decías, es realmente un motivo de alegría, de alegría, de emociones, de belleza inesperada, tener la edición digital y la edición impresa. Estamos realmente muy contentos. Vamos a tener hacia el final, casi una buena parte de la noche de esta gala de presentación de La Flama del Alma de Orlando Pérez, la lectura de algunos fragmentos de la novela en la voz de Orlando. Pero antes quisiera preguntarte algunas cosas que me interesa, que el público, tu público, los lectores de distintas partes de Hispanoamérica pudieran tener sobre la novela, sobre tu proceso en la escritura, sobre tu trabajo. Uno de los narradores más interesantes para mí es sin duda uno de los que más me gusta. Creo que también coincidirás conmigo, que es realmente un maestro de la escritura, el centroamericano Horacio Castellanos Moya, señala que la escritura como creación implica un proceso de descubrimiento de uno o varios órdenes que le dan sentido a las historias que se cuentan. Y me gusta mucho esto porque es como una especie de filosofía de lo que sería esta primera trampa que el escritor vence cuando está frente a sus personajes y los va trabajando. A mí me gustaría saber cuáles fueron estos descubrimientos que tú hiciste al tejer la psicología, la sensibilidad del universo de esta mujer tan apasionante, tan compleja, que tiene también de blanco y negro que es luces y sombras como somos todos los seres humanos, pero que sobre todo logras vislumbrar como en una pintura la complejidad de la feminidad en Laura, la protagonista. Entonces me gustaría saber qué viaje hiciste, qué recorrido hiciste, qué exploración hiciste hacia el centro de esta, de la construcción de este personaje, de esta belleza complicada, de esta belleza dolorosa, desoladora por momentos que es el personaje central de la flama del alma. Aleda es una de las preguntas que quizás no quisiera responder, pocas palabras, pero es complicado porque obviamente como decía al principio es una cosa a ratos medio mágica, medio milagrosa, laberíntica, porque uno en el proyecto ya cuando se coloca el personaje, el nombre, la edad, etcétera, todo ese tipo de cosas que se van construyendo en el papel, en el mapa que uno va haciendo, este personaje no era el principal, como digo, al principio eran los suegros que después se va a saber que son los suegros, a mí esos dos personajes me encantaban, de verdad, me apasionaban, dos húngaros que llegan al Ecuador, que se instalan acá, me parecía apasionante, pero surgió este personaje, Laura, y a mí es casi como que me arrastraba, me arrastraba a que cuando estaba escribiendo necesitaba otro capítulo, necesitaba otro capítulo para explicar lo que hacía, lo que no hacía, lo que soñaba, lo que pensaba, a quién quería, a quién no quería, con quién creía que estaba enamorada y con quién no estaba enamorada, decir una cosa bastante compleja, que me parece que además es lo que decía José Gregorio, que es lo que vivimos, es una época en la que las expectativas, las utopías, incluso individuales, se van anulando por circunstancias que a veces ni se entienden adecuadamente y no es precisamente en el campo social donde se van a explicar a fondo, entonces era un poco complejo. Y lo segundo que sí corresponde a lo que tú dices, era también un aprendizaje personal en mi, digamos, corta o mediana, no sé, trayectoria de escritor, en la que decía cómo hago un personaje sin caer en los clichés ni en los lugares comunes y de hecho, como decía la corrección, la corrección y la corrección, fue eliminando una serie de lugares comunes, algunos pasajes que no tenían sentido y otros que efectivamente decía o no corresponden o no siento que son así. Y un último elemento que sí me parece importante es que cuando ya encuentras esa voz, el modo en que se está expresando el personaje, cuando ya sientes que la palabra que expresa el personaje coincide con la escritura que vas desarrollando y a eso viene de cajón y se va desarrollando. Entonces hubo un momento en que ya sentía que las teclas caminaban solas porque efectivamente ya tenía el tono, ya sentía que esa era la voz que hablaba desde alguna parte de mi ser, desde el universo, no sé de dónde hablaba, pero ya sentía que hablaba y que coincidía con el personaje en muchos sentidos. Y así fue. Entonces, yo creo que también era un aprendizaje por algo que he estado haciendo permanentemente. Yo he realizado dos o tres estudios superiores de literatura y, por supuesto, la última que hice en la Universidad de Valencia con los compañeros que trabajamos en los libros que hicimos juntos. Obviamente, había algunos retos y desafíos para saber hasta dónde calzaban ciertas formas creativas y artísticas y en alguna medida también estéticas de expresar lo que pasa. Porque, y quizás ahí no coincido del todo con José Gregorio, a veces ni siquiera es una realidad. Esa realidad que deambula en el ambiente y que no sabemos y un día uno capta y está ahí. Entonces, por ejemplo, cómo camina, cómo se acuesta, cómo come, cómo lee, cómo se baña, cómo hace ejercicio Laura o la loba en su apodo. Obviamente, era un buscar en ciertas personas, en ciertas mujeres, en ciertas actitudes de los personajes femeninos de ciertas películas y eso evidentemente me obligaba a corregir como siempre digo, pero por otro es a definir que efectivamente ya tenía el personaje cuando al menos la mitad de la novela estaba escrita. Hay otra cosa que me interesa mucho explorar que tiene que ver con este tema de la realidad. Me parece que Elliot era el que decía que el género humano no puede soportar tanta realidad y tú en el trabajo diario eres un periodista a las 24 horas del día y de la noche y eso es trabajar con la realidad de este mundo desolador y doloroso y cada vez más injusto y desencantante. Entonces, no sé si justamente este tránsito de ir de esta realidad que es el oficio del periodismo hacia la escritura y además meterte en estos distintos géneros y planos que exploras en la novela es justamente esta transición la que te ha permitido no sé quizá afianzarte en que lo que vas a escribir en adelante va a ser definitivamente literatura o que vas a seguir combinando las dos cosas o que cómo trabajas los dos planos porque yo pienso que existen y si bien es cierto hay una frontera delgada entre el periodismo y la literatura es un hilo muy delgado pero también es un hilo de fuego que se para que nunca se puede transmutar totalmente entonces me parece que el mérito de tu novela también radica en eso en que aquí hay un vuelo poético un vuelo de escritura un vuelo que no tiene nada que ver con una pretensión de ser un escritor sino que rescato lo que decía José Gregorio en su lectura esta novela se caracteriza porque desde una sencillez y una claridad en el lenguaje sin pretensiones sin quererme hacer muy escritor inteligente logro comunicar algo logro comunicar una historia con un personaje que me atrapa que me conmueve y quizá ese es el acierto de un escritor tal vez por eso la poesía a veces es tan compleja y a veces puede llegar de modo tan sencillo a la gente porque parte de la sencillez de una imagen que te arranca una lágrima o que te arranca un gesto de enojo entonces no sé cómo miras este transitar ahora en tu madurez del periodismo o la literatura o los dos o cómo conviven estas realidades para no volvernos seres tan grises a ver yo te diría varias cosas la primera quiero renunciar al periodismo cada vez que ya termino una novela cada vez que empiezo un proyecto literario quiero renunciar y ahora con más razón quiero renunciar al periodismo porque lastimosamente se ha convertido en un espacio de disputa y de aniquilamiento defasto fatal eso es una de las cosas que más aborrezco y digo ¿para qué sigo haciendo periodismo si hay tantas personas que odian y que creen que haciendo periodismo insultador odiador creen que ya son más famosos o más importantes o se vuelven más inteligentes así que de verdad quisiera renunciar al periodismo y lo digo así enfáticamente ya quisiera renunciar al periodismo y digo esto por una razón porque siempre quise ser escritor lo digo de verdad desde chiquitico desde guaguito como decimos acá en el Ecuador después de haber leído la primera vez mi platero y yo y después de haber leído la cabaña del tío Tronman yo dije esto es lo que quiero hacer quiero contar y digo estos dos libros porque era lo que siempre me quedaba latente porque yo no voy a negar que por ejemplo iba a la esquina del barrio en San Juan y encontraba las revistas de Memín de Popeye de no sé qué y me las leía al paso pero estos dos libros marcaron mucho y después fueron todos los libros de la colección juvenil que leía de Julio Verde entonces eso es lo único que quiero hacer en mi vida y bueno en el Ecuador no es fácil ser escritor así que me dediqué al periodismo que era lo más cercano a aquello pero si es cierto es verdad lo que tú dices yo creo que si hay algo que es común entre la literatura y el periodismo pero de verdadero de verdad es que hay que ser un buen lector y el lector en todo el sentido de la palabra para ser buen escritor de literatura de narrativa de novela o poeta hay que ser sobre todo un gran lector porque si no el cerebro se va a alimentar de otras cosas que no necesariamente van a ayudar con eso y el periodismo también y el periodismo no es leer periódicos pues no es leer folletos informes boletines de prensa es leer lo esencial de la sociedad para poder expresarlo en algunos géneros periodísticos también que es muy importante entonces creo que si algo he tenido incluso que me ha costado hasta relaciones de pareja con mis hijas es estar leyendo todo el tiempo y no tener tiempo para poder hacer otras cosas que nos gustaría hacer con esas personas entonces también ese es un tema interesante entonces yo no encuentro mucha división pero si te voy a decir algo que es muy personal yo después de las 10 de la noche desde hace algunos años ya yo me olvido del periodismo no quiero saber nada del periodismo absolutamente nada ahora con el celular además tengo una aplicación que me para a las 10 de la noche y yo desde ahí ya prácticamente me dedico a la literatura hasta la madrugada muchas madrugadas porque efectivamente parecería que uno como periodista tiene que estar informado de todo y no te alcanzan las horas del día de verdad eso es posible entonces es muy difícil así que yo desde hace muchos años ya dedico las noches y las madrugadas a la literatura escribo en las madrugadas me concentro y los sábados y domingos a veces me aparto me aíslo del mundo y me dedico a eso así que esta pasión que desde guagua desde niño tenía ahora se ha acentuado más en la medida en que me he disciplinado más también como lector entonces puedo concentrarme en eso y una de las cosas que quizás mejor aprecio es que un cierto snob en alguna época yo leía un poema diario de Borges y creía que estaba muy bien ya estaba cumpliendo con un propósito con algo de la literatura pero después encontré otros poemas y otros poetas y creo que ahí de todo y por ejemplo cada vez que me siento a escribir narrativa leo mucha poesía pero mucha de verdad mucha poesía no leo novelas no leo cuentos leo mucha poesía y eso por ejemplo a mí me en lo humano quiero decir no en lo literario no en lo artístico sino en lo humano en lo profundamente humano me transforma constantemente diariamente de verdad hay un alimento no sé si moral no sé si espiritual no sé si intelectual pero es un alimento que efectivamente incluso me evita que yo salga al mundo del periodismo como a buscar una pelea o algo por el estilo no ya eso se acabó y digo voy a renunciar a eso porque mientras más poesía leo mientras más entiendo la poesía que es una cosa real efectiva a veces hay poemas y poetas que yo no entendía a los 20 años a los 30 años y ahora me apasiono y me explico por qué lo escribieron quizás por los años por la experiencia pero eso es o sea de verdad yo creo que esa esa división ya no existe y yo creo que ojalá pase pronto el tiempo para renunciar al periodismo chévere chévere Orlando quisiera invitarte ahora a que nos compartas algunos fragmentos que quisieras leerlos esta noche en público esta primera presentación del formato digital del libro que estamos haciendo ahora solamente para recordarles a los lectores a la gente que está conectada que ya pueden descargarse los libros de nuestras páginas web desde lacastalia.com.b y ediciones de la línea imaginaria.com están apareciendo en sus pantallas ahora los invitamos pasen la voz conéctense el libro realmente es un viaje que los va a acompañar muchísimo en estos momentos creo que es un privilegio es un regalo poder disfrutar de literatura de alta calidad bellamente diseñada de modo gratuito bájenselo en los teléfonos en las laptops los invitamos nosotros estamos muy agradecidos y muy contentos porque nuestros lectores siguen aumentando las descargas y es maravilloso ver que la respuesta continúa este año vamos a tener grandes sorpresas grandes cosas vamos a continuar publicando poesía también novelas queremos insistir mucho en que además la gente de Quito esté atenta porque Orlando va a hacer una presentación de libro en papel en físico dentro de algunos días así es que va a ser muy importante que también nos acompañen les queremos agradecer muchísimo a todos los que han enviado saludos que se han conectado que nos están escribiendo por whatsapp que la están viendo a la transmisión por el canal de youtube de otra parte entonces nada un abrazo muy grande a todos los que están escribiendo a todos los amigos quisiera entonces pedirte que nos compartas estos fragmentos de la novela y hacia el final vamos a vamos a comentarles algunas cositas José Gregorio y yo adelante querido Orlando bueno solo quiero leer uno porque efectivamente es el que más me costó el que más lo trabajé y quizás el que más siento y también quiero agradecerles a mis dos amigos que están conmigo Mauricio y Carolina que siempre me acolitan son cómplices de estas aventuras que están conmigo aquí y que estoy en su casa que además es maravillosa para hacer este tipo de cosas así que un abrazo para ellos que están aquí siempre hermanos siempre compañeros y siempre en la pasión de hacer cosas locas así que va a leer esto en homenaje a ellos también este capítulo se titula Un rito profano parloteaba con los árboles mucho más con los viejos esos largos y retorcidos eran su pasión pudo escucharlas también sobre todo en las tardes del verano andino en las largas caminatas con Paco aprendió a distinguirlos los árboles tienen oídos y escuchan con paciencia le dijo siempre a su padre de niña les contaba sus historias de fantasías y de sueños de adolescente sus primeras especulaciones y angustias de amor una vez habló con el árbol más viejo de su amor por Janus ese árbol viejo le advirtió que sería una pasión eterna de señorita hablaba mucho más pero con más recato sin tanta volta y cuando ya supo que su futuro sería la soledad conversó con él casi a diario con el badroño hablaba de las estrellas con el pumamaki le ordenaba recitar sus poesías con la cheflera podía acurrucarse en las tardes a la jacaranda le despojaba de sus flores lilas con el quichuar construía nidos leñosos al guarumo le limpiaba con cánticos y albalorios con el limonero se confesó del desasiego del desasosiego del incesto hablar con los árboles era un rito profano con ellos aprendió a sentir el poder del cielo las hojas de los árboles tenían sus lenguajes y sus dislexias como torbellinos se expresaban cuando el verano sufocaba una ligera estría atesoraba finos versos y espesos verbos la seda de las arañas de los árboles coloreaba sus arrugas en algunos árboles dormían las mascotas su eternidad y por eso también los bautizó a cada uno con los nombres de sus mascotas Pocho Milú Cachito Humita y Colete hablar con los árboles era su modo de estar con la tierra la boca anochecida del campo andino respiraba por los árboles eso le contó a Loba un manzano afligido por su soledad mas no era boca le dijo el musgo macerado la boca de la noche no existe solo es un laberinto cegado los árboles de la finca taller de Paco la escuchaban sin chistar con ellos vivió hasta sus últimos días ellos vieron la humareda y luego el incendio de sus pasiones lloraron con sus hojas tristes y mojaron el musgo eterno bueno estuvo bien cortita para dejar a la gente con ganas ¿no? es muy particular que quisiera dejar sentada porque ellas son parte siempre esencial de mi literatura y una parte que ellas solamente reconocen porque escribí eso chévere bueno quisiéramos comentarles también que creo que después lo pondrás al libro para los amigos de Quito en algunas librerías quizá pero en todo caso decirles que pueden escribir a Orlando lo pueden encontrar en las redes sociales en Twitter en Facebook en Instagram para solicitarle directamente la flama del alma a todos los amigos que están en Quito y en las distintas ciudades del Ecuador bueno agradecerles muchísimo a los amigos de otra parte agradecerles a todos los que han estado conectados esta noche a la transmisión y nada querido José Gregorio quizá comentarles a los amigos que hacia los primeros días de abril vamos a presentar algunos nuevos libros de poesía en los que estamos trabajando tenemos algunos autores sumamente interesantes libros de poesía de poetas de reconocida trayectoria artística y que nos van a estar acompañando en el catálogo alfabeto del mundo y no sé si quieres contar sobre algunos de ellos bueno para todos los que nos están saludando esta noche para todos los que ya han venido acompañándonos a lo largo de este año venturoso con el proyecto alfabeto del mundo pues decirles que hemos cerrado el año y hemos comenzado el año con esta novela tan particular de orlando pérez y que nos da un enorme aliento para seguir en la tarea de profundizar en nuestros trabajos editoriales viene nuevamente una nueva etapa de la colección alfabeto del mundo nos van a acompañar libros de escritores de poetas conocidísimos por todos ustedes esto por el caso de Floriano Martín por ejemplo del Brasil o el caso de Leandro Calle que ya nos había acompañado con una bellísima traducción de Veranoí Tachok si entonces esa tarea poética que está guardada que está protegida también en el que hace el ejercicio de la escritura narrativa o aquel que hace también el otro ejercicio de la traducción literaria pues se viene con nosotros tenemos otros autores un poeta venezolano que reside hoy en la isla del Caribe en Margarita Ramón Ordaz y también el reconocido escritor centroamericano de Costa Rica Carlos Cortés ellos nos van a acompañar en una aventura por la colección de alfabetos del mundo y esperamos también que la colección margen parciales esto se aboque nuevamente a la promoción de un siguiente volumen agradecemos enormemente siempre el apoyo que nos han brindado a lo largo de todo este tiempo celebrar con ustedes también y con la inmensa gratitud la presencia del Museo Otra Parte de Vallejo Ancompan y decirles que estamos sumamente agradecidos por este apoyo enorme que nos han dado a lo largo de todo este tiempo decirles que estamos para seguir diciendo con todo este esfuerzo y con toda esta impronta poesía para decir narrativa para decir mundo poético para decir de alguna forma como bien lo refería Orlando y Aleida pues la poesía no es sino ese otro mundo de la verdad y es la narrativa la que nos permite muchas veces vislumbrar eso que nosotros creemos no es real y está permanentemente en la realidad y también disfrutar de eso que la realidad permite que viaje hacia otros horizontes de la ficción creo que esta es una velada que nos ha brindado esa maravillosa y nos ha contagiado de esa maravillosa verdad y creo que esto no es sino el comienzo de un año venturoso para todos muchísimas gracias por estar con nosotros quería decirles que algunos amigos que me están escribiendo me dicen que la lectura de orlando ha sido súper cortita cortita y sobre todo tengo un pedido de una amiga argentina que me dice que para ella va a ser muy difícil tener la edición impresa que se acaba de descargar el libro digital pero que quiere que por favor leas algo más entonces antes de pedirte que nos leas no sé quizá la parte que es como más poema uno de los fragmentos que son como más poemas quizás para cerrar la noche también quisiera compartir con los amigos de otra parte que están conectados al canal de youtube y contarles ya que tenemos una fecha confirmada para presentar en la Habana Cuba el 15 de febrero vamos a presentar la colección bueno el catálogo digital alfabeto del mundo con todos sus títulos vamos a hacer una presentación desde el portal Cuba Literaria que es precisamente el sello que está promocionando los libros digitales desde la isla y que ha tenido un crecimiento muy muy importante en estos dos años de pandemia con los libros digitales ellos llevan un trabajo ya de muchos años y ahora hemos hecho este nexo esta alianza y justamente vamos a estar presentando en vivo desde la Habana el día martes 15 de febrero a las 3 de la tarde en la biblioteca José Martí el catálogo y por supuesto vamos a estar presentando el libro de Orlando nos vamos a llevar algunos ejemplares impresos para regalar a los amigos lectores en la Habana y para contar de nuestro proyecto y de cada uno de los 33 libros ya querido José Gregorio es realmente una felicidad creo poder brindar por estos 33 libros te voy a leer porque si efectivamente alguien me pidió también por acá que lo leyera así que voy a leer una corta que me gusta y que además va a ser un vocativo un llamativo a que lean porque aquí está como señalada buena parte de lo que en esencia quiere ser la novela dice así no es rabia hola Llanos he recibido tus cartas las he leído todas no sé que no sé ni qué ni cómo responder porque cuando me fui de tu casa salí enojada quizá triste y decepcionada no sólo porque creyera que estuvieras con otra persona eso sería por a vos un buen pretexto sino por tu necedad tus ganas de no oírme de escucharte sólo a vos mismo eso me enfureció sobremanera yo sé lo que es mío lo que me pertenece de lo que me apropio cómo lo hacía con mis peluches a quien nadie prestaba no te lo voy a explicar me molesta profundamente que creas que soy una persona a la que puedes manipular actúas como los políticos que suponen controlar a la gente sabes bien que hacerme cambiar de opinión no es fácil claro que estaba molesta ver a esa mujer salir de tu casa muy temprano fachosa desaliñada como si huyera de un bar o discoteca me devolvió todas tus palabras de supuesta lealtad monogamia o castidad esas de las que haces gala frente a mí o a tu hijo me imaginé muchas cosas pero luego pensé que no era eso lo que realmente me afligía que te hayas acostado con otras no me duele lo sé no es ninguna novedad que yo me haya acostado con otros tampoco es una revelación los dos hemos tenido una relación abierta donde podíamos estar con otras personas porque al fin de cuentas los dos sabíamos dónde estaba el corazón en lo nuestro eso no es un misterio mi dolor surge cuando esas otras personas aquellas con las que has estado han creído que tienen una relación contigo por sobre la mía eso sí me ha lastimado me ha dolido con eso sí me he enojado y lo sabes no quiero una explicación estoy harta y cansada de eso una vez más compruebo que a mí no me escuchas oyes los sonidos de tu cabeza y lo que yo te diga no importa ahí está Laura buena parte de lo que es Laura ok ok chévere bueno agradecerte Orlando agradecerte por la confianza de editar con nosotros yo solamente me despido invitándoles nuevamente a la descarga de esta novela pueden visitar desde nuestras dos páginas web además visitar los libros anteriores descargárselos familiarizarse con los autores decirles que que ha sido realmente una una muy grata experiencia de trabajo editorial con Orlando con José Gregorio con Edwin y agradecerle siempre muchísimo a nuestros anfitriones de lujo que además hacen un trabajo estupendo de difusión de la literatura latinoamericana y son nuestros hermanos de otra parte así es que agradecerte nuevamente Lucía un abrazo muy grande a Gustavo que está detrás y nada Lucía cierra la noche muchísimas gracias a todos muchas gracias Orlando muchas gracias Lucía muchas gracias Museo Otra Parte siempre por recibirnos por invitarnos a seguir trabajando fuertemente en pro de todas las personas que han seguido nuestro proyecto y sobre todo porque seguimos creyendo en lo que estamos haciendo gracias por favor buenas noches para todos un abrazo enorme y a celebrar muchísimas gracias muchísimas gracias a Orlando muchísimas gracias a Leida a José Gregorio a la línea ediciones de la línea imaginaria ediciones de la castalia me alegra profundamente que la colección Alfabeto del Mundo se vaya ampliando también a otros géneros porque son muchos más lectores que podrán acercarse a ella a esta colección y bueno lo que cuentas todas las noticias de Cuba toda la difusión que está teniendo la poesía hispanoamericana la narrativa la novela el cuento como por ejemplo ahora esta novela de Orlando pues nos llena de regocijo y quiero felicitarlos porque sé todo el enorme trabajo todo el amoroso trabajo que hay detrás de cada una de estas ediciones entonces ya saben que otra parte es la casa de ustedes aquí en Envigado a través de nuestro canal de YouTube a todas las personas que se conectaron esta noche muy bienvenidas siempre y gracias por la compañía gracias por hacer de estas veladas literarias un momento de encuentro un momento de es un espacio realmente para la conversación y para la lectura muchísimas gracias y buenas noches para todos gracias gracias